¿Qué es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? ¿Qué es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? En Guatemala del año 2008, este ente nos puede brindar acompañamiento o asesoría técnica en algunos casos que defina el Fiscal General de la República. En ese sentido, yo solicité esa asesoría técnica a la CICIG a través del señor comisionado Iván Velásquez. ¿En qué consiste esta asesoría técnica? El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas y la Fiscalía de Delitos de Femicidio. Es con esta Fiscalía con la que expertos de la Comisión Internacional contra la Impunidad dan el acompañamiento y la asesoría técnica. En este caso, entonces, la CICIG no practica investigación en conjunto con los fiscales, sino da acompañamiento. ¿En qué consiste este acompañamiento? En definir la hipótesis de la investigación. Es fundamental la estructura de la hipótesis que va a guiar la investigación. Luego, en las líneas de investigación, en el trabajo de las primeras 48 horas y en cualesquiera otro aspecto que los fiscales necesiten ese apoyo técnico. Y desde luego, ¿qué ente mejor que la Comisión Internacional contra la Impunidad con la que trabajamos de la mano en el Ministerio Público? Es el ente ideal para acompañarnos en este caso, en este drama que vivió y vive Guatemala por la muerte de las 40 niñas. ¿Qué mejor que la Comisión Internacional contra la Impunidad apoye el esfuerzo de las y los fiscales del Ministerio Público? Que dicho sea de paso, yo agradezco el esfuerzo. Llevan horas intensas de trabajo sin descanso y con esa mística vamos a seguir esta investigación también. Respecto de las denuncias anteriores que hay en el Ministerio Público, yo quiero referirme a dos aspectos fundamentales. Una es, es diferente una denuncia que presenta una persona en lo individual que está afectada por un hecho constitutivo o delito y es diferente la denuncia que presenta un funcionario de Estado. Un funcionario de Estado puede denunciar que su entidad está sucediendo algo, pero eso no lo exime de responsabilidad, de responsabilidad legal, porque su obligación como funcionario no solo es denunciar. Es decir, si presento una denuncia ya me liberé de cualquier responsabilidad y no es así. Por ejemplo, la Comisión contra la Tortura presentó una denuncia, me parece, no lo puedo asegurar, en noviembre del año pasado. El Ministerio Público requiere seguir protocolos de investigación en aras del debido proceso que no se agotan en cuatro o cinco meses, en algunos casos hay investigaciones que pueden tardar años, no solo por la complejidad de la investigación, sino por la carga de trabajo que tiene cada fiscal. Entonces, si la Comisión contra la Tortura, solo por citar un ejemplo, presentó una denuncia, muy bien, yo voy a investigar qué hicieron los fiscales con esa denuncia, pero quisiera también que la Comisión contra la Tortura me dijera qué mecanismos administrativos utilizó para entrarle al problema que está planteando. Y todas las entidades que presentaron denuncias, yo, a través de la circular que envié, voy a establecer qué hicieron los fiscales. Pero entonces mantengo esa pregunta. Hicieron la denuncia, muy bien, pero qué hizo la entidad que denunció desde el ámbito de su competencia para atender el problema del hogar Virgen de la Asunción. Y en otros casos, si se presenta, por ejemplo, una denuncia de la IVE, por citar otro ejemplo, está bien, el Ministerio Público va a investigar esa denuncia, pero qué hace la IVE para evitar el blanqueo de dinero y el lavado de dinero en el país. Y así podría poner muchos ejemplos. Para llegar entonces a la circular que yo envié el lunes de esta semana a la supervisión del Ministerio Público, a la Fiscalía de Asuntos Internos, a la Junta de Disciplina del Ministerio Público y a procedimientos disciplinarios. Y la circular dice, en términos generales, que revisen las denuncias que hubiera relacionadas con el hogar Virgen de la Asunción antes del 8 de marzo. Que revisen qué trámite le han dado los fiscales y si en caso logran determinar que hay faltas administrativas o acciones penales que seguir, pues que lo hagan porque son los entes competentes para imponer medidas disciplinarias y para iniciar persecución penal para los propios trabajadores del Ministerio Público. Estoy nada más recordándoles a estos entes la función que tienen. De tal manera que yo en este momento no me atrevería a decir qué sucedió con una denuncia o con otra porque, por ejemplo, revisé la denuncia que se presentó en noviembre del año pasado por una supuesta trata de personas en el hogar. Y me encuentro con que la Procuraduría de los Derechos Humanos recibió una llamada telefónica anónima y la llamada anónima le indicaba que había trata de personas en el hogar. El Ministerio Público inicia la investigación prácticamente con una llamada anónima. Se han realizado en ese expediente más de 15 diligencias donde se han escuchado testimonios, se hicieron allanamientos, se realizaron otro tipo de diligencias que hasta el día de hoy no nos pueden llevar a pensar que había trata de personas en el hogar. Pero no lo podemos descartar. Tenemos que seguir con la investigación. En el año 2013, me parece, hubo un lamentable asesinato de una niña en el hogar. El Ministerio Público y los tribunales hicieron lo que les correspondía. Sabemos que las sentencias no se dictan en un mes. Transcurrieron tres años, se dictó la sentencia a raíz de aquel asesinato. Posteriormente también revisé un caso donde un albañil violó a una niña en el hogar. Hay una sentencia de 15 años. Hay otro caso más reciente donde se acusa a dos profesores de agresiones sexuales contra las niñas. El Ministerio Público se tardó un año en hacer la investigación o quizá ocho meses. Logró terminarla, logró la captura de las dos personas, los dos profesores. Entonces, en este momento tienen medida sustitutiva y está en fase del proceso de recepción de la prueba, de ofrecimiento de la prueba. Entonces, estas denuncias son las que yo he podido en este momento revisar. Y veo que, por ejemplo, en el asesinato de la niña se dictó sentencia. ¿Y qué se hizo para la atención integral a la niñez? No sé. ¿Se dictó sentencia contra el albañil? ¿Y qué medidas tomó el sistema para la atención integral a la niñez? No tengo la respuesta. Y está en trámite este otro proceso para sancionar a los dos profesores. No sabemos qué medidas se tomaron para evitar estos abusos. De tal manera que es importante presentar la denuncia, pero sin duda es importante tomar por parte del funcionario responsable las medidas para evitar que se sigan cometiendo aquellos abusos. Porque el Ministerio Público va a investigar el hecho concreto, el hecho que se está denunciando. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina